Todo parece indicar que las producciones de Televisa no pasan por su mejor momento. El ejemplo más claro podría ser su proyecto Juvenilique, el cual estaba pensado para tener dos temporadas, y eso no será posible gracias a los bajos niveles de audiencia. De acuerdo con un estudio de mercado, ambos proyectos actualmente se ubican dentro de los 10 proyectos más vistos a nivel nacional. Se dice también que falta que las producciones propongan grandes repartos y figuras consolidadas. Asimismo, ya la par, única hable desde el pasado lunes retransmite el melodrama llena de amor, protagonizada por Ariadne Díaz y Valentino Lanús.